Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En una maniobra que se siente más como un despliegue de poder absoluto que una conmemoración auténtica, la vicedictadora Rosario Murillo ha anunciado una maratónica semana de actividades para celebrar el 45º aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Sin descanso y sin remuneración extra, los trabajadores públicos serán forzados a participar en una serie de eventos que parecen más un intento de propaganda que una verdadera celebración. La agenda arranca el sábado 13 de julio con las llamadas Caminatas de la Alegría, que no dejan de ser una excusa para obligar a la gente a marchar por todo el país. Murillo, con su característico tono mesiánico, ha prometido algarabía de la paz y las alboradas de todos los triunfos en todos los municipios. En Managua, incluso se ha planeado un recorrido por la llamada Pista de los Héroes de la Insurrección, un nombre que suena tan grandilocuente como vacío en boca de los sandinistas. El domingo 14 se dedicará a las cantatas en honor a la juventud sandinista, un grupo que Murillo describe como la juventud de todos los tiempos. Aunque para muchos nicaragüenses, esta frase evoca más a los paramilitares que reprimieron brutalmente las protestas de 2018. El clímax de este circo político llegará el lunes 15, cuando el dictador Daniel Ortega haga su aparición pública para entregar 250 autobuses provenientes de China. Murillo, en su retórica usualmente desmedida, describió este evento como un gesto de amor y servicio a la causa, aunque no todos comparten su entusiasmo por estos gestos paternalistas. El martes 16, el país será nuevamente iluminado con los chayopalos o árboles de la vida, unas estructuras kitsch que la dictadura empezó a reinstalar el mes pasado tras seis años de haber sido derribadas durante las protestas. Y, para cerrar con broche de oro, el miércoles 17, Día de la Alegría, se rendirá homenaje a la niñez con piñatas y fiestas en todo el país, un intento evidente de captar la simpatía de las futuras generaciones. En resumen, esta semana promete ser una exhibición continua del control férreo y la propaganda incesante de un régimen que se niega a soltar las riendas del poder, obligando a sus ciudadanos a participar en una farsa, que lejos de conmemorar una revolución, busca perpetuar el culto a la personalidad de Ortega y Murillo. En aras de celebrar lo que hoy existe como revolución popular sandinista, la vocera de la dictadura anunció la realización de un rito con árboles de lata. Rosario Murillo manifestó que este 45 aniversario del 19 de julio lo hacen sin rendirse y, como de costumbre, destiló su odio contra los disidentes. El martes 16, vamos a encender más árboles de la vida, símbolo de las victorias del pueblo sobre los enemigos de la paz y la patria. Orgullosamente enarbolamos la bandera rojinegra, sin cobardías, sin dobleces, sin renegar y sin la hipocresía y la falsedad de quienes como estúpidos serviles del imperio se autoproclamaron renovadores. La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado una ola de represión sin precedentes, cerrando 3.766 organizaciones de la sociedad civil. El colectivo Nicaragua Nunca Más ha revelado este impactante dato, destacando que 419 de estas organizaciones pertenecen a la Iglesia Católica, un sector duramente perseguido y hostigado por el régimen. La cancelación de casi 4.000 ONG no es solo un golpe a la libertad de asociación, sino un ataque directo a la columna vertebral de la sociedad nicaragüense. Miles de ciudadanos han perdido sus empleos e innumerables mujeres, jóvenes y niños han quedado sin el apoyo crucial de programas no gubernamentales que ofrecían oportunidades de desarrollo técnico y personal. En comunidades donde el gobierno no llega, estas organizaciones independientes eran una tabla de salvación, proporcionando conocimiento, plataformas y mejor calidad de vida. El colectivo denuncia que esta ofensiva es una estrategia sistemática de represión, diseñada para consolidar el control absoluto de la tiranía, silenciar las voces disidentes y establecer un pensamiento único, en flagrante violación de los derechos humanos. La represión no se detiene solo en el cierre de organizaciones, es un asalto total contra el derecho a la libertad de asociación, la participación política y la contribución al desarrollo del país. El régimen, en su defensa, argumenta que estas clausuras se deben a incumplimientos legales, alegando que ninguna de las ONG afectadas se inscribió conforme a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, y la Ley contra el Lavado de Activos. Sin embargo, estas leyes fueron promulgadas en el contexto de la represión gubernamental, revelando su verdadera intención de asfixiar cualquier forma de oposición. En definitiva, Nicaragua está bajo un ataque feroz de su propio gobierno, que utiliza el poder del Estado para destruir la sociedad civil y mantener un yugo de control y represión sobre su pueblo. 3.766 organizaciones de la sociedad civil fueron aniquiladas por la dictadura sandinista desde 2018 a la fecha, cerrando los espacios, lo que constituye violentar el derecho a la libre asociación. Mujeres, niñez, democracia, religión, medio ambiente, entre otros, son los sectores más golpeados por la dictadura, que además robó los bienes de las ONG ilegalizadas. Dentro de estas cancelaciones arbitrarias de organizaciones sin fines de lucro, también hay una especial atención en relación a las organizaciones de carácter religiosa, por lo que también con esto el Estado de Nicaragua violenta la libertad religiosa. El Estado de Nicaragua con eso violenta los derechos humanos y los estándares que en el sistema interamericano están relacionados con las condiciones y garantías necesarias para que las personas y las organizaciones de la sociedad civil puedan participar libremente en la vida democrática. Este contexto constituye uno de los casos más graves en la región frente a medidas estatales que restringen que las personas y grupos de personas expresen sus opiniones libremente y participen en la toma de decisiones. En un acto desesperado por lavar su imagen, el dictador Daniel Ortega ha recurrido a encuestas manipuladas para intentar convencer al mundo de su supuesta popularidad. La vicedictadora Rosario Murillo no perdió tiempo en celebrar los resultados de una encuesta pagada y maquillada por M&R Consultores, la cual, en un supuesto monitoreo de la opinión pública, Sismo otorgó a Ortega una increíble e inverosímil aprobación del 81.8%. En el marco del 45º aniversario de la Revolución Popular Sandinista, esta encuestadora, con claros vínculos al régimen, no solo ensalzó a Ortega, sino que también declaró como extraordinaria la gestión pública de la dictadura orteguista. Según los resultados manipulados, el 85.2% de la población tiene predisposición política a favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y el 80.1% cree que Ortega busca y promueve la unidad y reconciliación de los nicaragüenses. Pero esto no es todo. El 83% de los encuestados considera que Ortega está llevando a Nicaragua en la dirección correcta. Murillo, en su habitual retórica grandilocuente, afirmó que estos números desmienten toda crítica y oposición al régimen. Desmiente totalmente la falacia, ese mundo de mentiras que ellos se crean para ellos mismos, porque nadie les cree, declaró con desdén hacia los opositores, a quienes ha calificado de miserables. En su intervención, Murillo también insistió en que su régimen no es promotor del odio, sino que se preocupa por el bien común y los derechos. Una afirmación que contradice sus constantes amenazas y discursos llenos de odio contra quienes se atreven a oponerse a su dictadura. Para Murillo, los nicaragüenses que no se ajustan a su discurso oficialista son arrastrados y fracasados, a quienes no dudará en seguir llamando serviles y lacayistas, que se convenzan que no es el odio, el servilismo, el lacayismo a los invasores de todo tiempo, el que les va a permitir sentirse contentos o plenos, porque esa plenitud y alegría solo se alcanza cuando se vive el amor, concluyó con su habitual tono cínico. Ortega y Murillo están utilizando tácticas desesperadas para intentar legitimar un régimen que ha sido denunciado internacionalmente por sus constantes violaciones a los derechos humanos y su represión brutal contra cualquier forma de disidencia. Nuevamente, Daniel Ortega, desesperado por el rechazo del pueblo nicaragüense y su aislamiento internacional, pagó una nueva encuesta a la firma sandinista MIR Consultores para hacer creer que su pueblo presidente acepta su gestión. La gestión de gobierno es de 96.2%. El estilo de gobierno del presidente Daniel Ortega, 81.8% lo categoriza o lo califica de un gobernante democrático apegado a las leyes del país, 81.8%. Rosario Murillo festejó los resultados de la encuesta que exalta al dictador Daniel Ortega al decir que 8 de cada 10 nicaragüenses dan un respaldo absoluto a su gestión, al mismo tiempo que aprovechó para destilar odio en contra de opositores. Y eso molesta a quienes no creen, ni en la historia ni en las victorias, porque no pertenecen, no son, no viven, no viven, más bien promueven el dolor, el sufrimiento y la desgracia para la y los nicaragüenses. Irlanda Jerez, opositora a la dictadura sandinista, tildó de mentirosas y manipuladoras esas encuestas porque el país vive otra cruda realidad. Si la población de Nicaragua está contenta, está feliz y aprueba la función del gobierno, entre comillas, de Daniel Ortega, entonces ¿por qué la represión? ¿Por qué el encierro a centenares de personas que hemos pasado las cárceles? ¿Por qué el exilio masivo? ¿Por qué la persecución religiosa? ¿Por qué la confiscación de propiedades? ¿Por qué el destierro y la desnacionalización? ¿A qué le teme si dice que el 80% del pueblo está con él? Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.